También a través de YouTube en nuestro streaming con el placer de tener un nuevo invitado. Es la nota del día, les dijimos hoy temprano en el programa que nos íbamos a meter en la cabeza de Franco Golapinto. No vamos a hablar con su psicólogo, no, no es la nota del día de hoy. Vamos a hablar con un gran diseñador que tiene relación con el piloto argentino de Fórmula 1. Preséntalo, charla con nosotros después de la presentación Julián Brico, el diseñador del casco de Golapinto. Lucas Brico, me confundí con el relator también de mismo apellido. Lucas Brico es con quien charlamos después de la presentación. Dale. La mañana pide noticias. Las noticias piden su espacio. La entrevista es el tema del día. Estás en Segundos Afuera. Segundos Afuera. Estás en K2. Hola, Lucas, te rebauticé. ¿Cómo andas, Lucas Brico? Diseñador argentino, 27 años. ¿Todo bien? ¿Lo tenemos atrás? Hola, ¿todo bien? No hay problema, no hay drama. Ya me ha pasado, así que no, no pasa nada. ¿Tenés algo que ver con Julián, relator de Radio Mitre? La verdad, nunca lo chequeé. O sea, al menos preguntando por familiares y eso, no, pero nunca fui a chequear directo. Está. Invitamos a la gente a que se unan al streaming. Estamos a través de nuestro canal de YouTube, nos buscás como Estación K2. A ver la imagen de Lucas. Lucas Brico, ¿sabés que cuando preparaba la nota, Lucas, me da la sensación que es una de esas series de Netflix que empiezan por el final, ¿viste? O sea, aparece el cuerpo de un asesinato. Digamos, nosotros ya todos sabemos que vos sos el pintor o el diseñador, en realidad, del casco de Franco Golapinto. Pero quiero empezar a ir para atrás. Contame un poco cómo comienza en tu vida esto del diseño gráfico. Sí, un poco el diseño gráfico, más que nada, por ahí orientado a los autos de carrera y eso. Yo creo que siempre estuvo desde chico. No sé, yo con tres años ya iba al autódromo y me gustaba ver, no sé, más allá del auto que iba primero o segundo o el que andaba más rápido, me gustaba el que más llamativo era a la vista mía. O sea, el que más me llamaba la atención por sus colores, por el diseño. Entonces, siempre estuvo algo de eso ligado. Y después a los 15, 14, 15, ya 16 años, a los 16 años ya estaba trabajando en el turismo carretera con diseños de autos. Un par de años antes ya había arrancado a hacerlo como hobby y, bueno, a aprender los software de manejo de diseño gráfico y un poco todo. Y a los 16 ya tenía un trabajo en el turismo carretera. Entonces, nada, de muy chico arrancó esto y, bueno, es lo que hice toda mi vida. Me imagino, Lucas, tu casa los domingos al mediodía, digamos, la misa del turismo carretera, ¿no? Domingo de asado o pasta, poner la TV pública o hace muchísimos años, no sé, poner carburando para seguir justamente las carreras. ¿Te acordás del auto que más te llamaba la atención en aquella época? Sí, o sea, de los primeros que tengo memoria, o sea, bueno, obviamente el auto Violeta de Traverso. Después los de Marcos Di Palma eran muy llamativos, me acuerdo de algunos de Tabacaleras y eso que eran mis favoritos. Después, bueno, el de Cristian Ledesma también, uno rojo, de unos bizcochos, ese también era uno de mis favoritos. ¿Puedo nombrar, Marcos? Sí, tenía así varios. Oca, nueve de oro, siempre los autos, digamos, estuvieron identificados, no solo con el color que elegía justamente el corredor. Nosotros tenemos el caso de Juan Bautista, mira, que justamente hoy tenemos charla, porque se corre en Tobai el domingo en La Pampa, que él tiene como el verde, digamos, y es una pelea para él también. Cada vez que llega una escudería nueva a un equipo, imponer el verde y aparte con las marcas, ¿viste? Claro, bueno, con Juan he trabajado muchos años, de hecho este año trabajamos juntos para el diseño del Mustang, y claro, recuerdo, por ejemplo, él en un momento fue a una escudería, un equipo que tenía el rojo predominante, entonces era como ahí medio una lucha de, bueno, hasta dónde el rojo y hasta dónde el verde, no me acuerdo si fue 2014 o 15, algo así. Mirá, en el equipo de Gurí Martínez... Y bueno, a veces es medio difícil ese tema. En el equipo de Gurí Martínez, preponderancia es el amarillo, no sé si recuerdan. Claro. Que ahí tuvo que meter un poco de amarillo y verde también en el auto. Sí, 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 o sea, eso depende mucho a veces de los equipos, y bueno, es como, bueno, hasta qué margen cada uno cede un poco para identificarse. ¿Con cuántos corredores hoy de Turismo Carretera estás laburando? Y hoy en Turismo Carretera tendré 12, 13 autos, calculo. Sí, más o menos. Que dependen de tu diseño, digamos. Claro, sí, sí, hay, por ejemplo, hay clientes con los que trabajo en el diseño del auto nada más, y después otros con los que trabajo, no sé, diseño de auto, indumentaria, o diseño de auto, indumentaria y boxes, o casco, bueno, a Juan le dice el casco también. Entonces, como que cada uno por ahí necesita alguna cosa en particular, o algunos necesitan toda la imagen completa, entonces, ahí dependiendo de lo que cada uno necesite, es lo que se hace. O sea que el diseño del avispón es autoría tuya. Digo, el dibujo del avispón verde, digo, de Juan, es autoría tuya. Sí, un poco sí, o sea, digamos, este año, bueno, él arrancó con el Mustang esta temporada, con los autos nueva generación, y bueno, quedó, creo que uno de los más lindos, porque quedó llamativo, vistoso, prolijo, y bueno, sobre todo lo más importante es que quede él contento, después si le gusta la gente mejor, pero él quedó muy contento, y bueno. Y después con el casco lo mismo, el casco lo hicimos más o menos a mitad de temporada, lo estrenó en la carrera de Buenos Aires, creo, y quedó alucinante también, o sea, aparte ves como la imagen completa del auto, el bus, el casco, todo, y queda todo muy bien. Bien, todavía me está quedando a tres, cuatro capítulos de la serie de tu vida, Lucas, el tema Fórmula 1, vamos a adelantar tres, cuatro capítulos, y meteme en el primer contacto incipiente, fue una búsqueda tuya, te fueron a buscar, ¿cómo fue el contacto de, que después termina, justamente con el objetivo de diseñarle el casco a Colapinto? Yo, más o menos un poco en los ratos a veces libres que tengo, al ser esto por ahí medio, tiene un lado artístico lo que hago, entonces muchas veces por ahí querés hacer algo que no necesariamente es un trabajo pedido, entonces muchas veces yo hago diseños conceptuales o ficticios por hobby o por gusto, o porque se me ocurrió hacer algo, y a veces no publico, entonces nada, en su momento había hecho un concepto de cómo sería un casco de Franco con el logo de Bizarrap, por ejemplo, o un tiempo atrás había hecho cómo sería un auto de su escudería cuando corrían Fórmula 3, con el equipo VAR, y bueno, ahí más o menos en esa época me empezó a seguir en las redes Franco y también Aníbal, su papá, y bueno, el año pasado ellos vinieron a Argentina para dar una conferencia de prensa en el Automóvil Club Argentino, y nada, era para la prensa y bueno, yo me pude... Hiciste la gran Argentina, me encanta, te colaste a la conferencia de prensa Pude ahí, me metí con uno de los chicos de campeones, un medio muy grande de automovilismo me dijeron, bueno, venite, venite con nosotros, entonces bueno, simulé ahí ser un poco parte de prensa para estar, y bueno, ahí pude conocerlos personalmente, charlar un rato sobre todo con Aníbal, con el papá, que fue quien en ese momento me presentó a María la manager de Franco, y bueno, nada, charlamos ahí cinco minutos, porque era una locura de gente y bueno, un evento muy importante, y a las dos semanas más o menos me llamó María y me dice, bueno, mirá, tenemos esta idea, o sea, para el año que viene Bizarrap va a tener un apoyo importante con Franco, y queremos que el casco tenga toda su estética y su logo, etcétera, y Franco quiere que el diseño lo hagas vos Así que nada, ahí empezamos a trabajar para el principio de esta temporada de Formula 2 que fue la primera mitad del año, y bueno, ya después con el salto a la F1 Vos tenés tu estudio, estás en Buenos Aires ahora, o sea, vos vivís en Buenos Aires y tenés tu estudio ahí, ¿cómo entablas la relación con quien te pide el diseño? ¿Cómo es una reunión para entablar y afinar el objetivo de decir, bueno, yo quiero esto? Porque muchas veces suele pasar que uno, viste que el laburo de diseñador a todos nos parece fácil, no, yo agarro una banderita argentina, se la pongo en esta parte del casco y después cuando nos metemos en la cuestión, entendemos por qué los diseñadores cobran por lo que hacen y que estudian tanto tiempo No, y ahora con la inteligencia artificial estoy medio en el horno también Bueno, sí, pero yo entiendo... Pero que van a acabar el laburo por todos lados No, pero yo entiendo que el valor del ser humano, Lucas, y en esto estoy bastante fuerte Viste, hay periodistas también, hay presentadores de noticias Bueno, para mí no es lo mismo, vayamos a contra la inteligencia artificial Oíme, ¿cómo es esa relación? ¿Cuáles son las preguntas claves que vos le hacés a alguien como Franco, que por ahí no tiene mucho que ver con el diseño pero que ya tiene una idea de casco, por ejemplo? Yo lo que le... por ejemplo, para el casco de Franco lo que le preguntaba era, bueno ¿Qué colores querés usar? Obviamente, bueno, el modelo del casco Sería como, ¿qué modelo de auto vas a correr, no? O sea Y después, bueno, ¿qué colores le gustaría a él usar? ¿Cuáles son los cascos con los que él más se identificó? ¿Los que más le gustaron de su trayectoria? ¿Qué imágenes o qué referencias querría poner? Por ejemplo, él quería poner la bandera Bueno, obviamente tenía que estar todo lo de Bizarrap en este caso Pero un poco eso, y después obviamente también el tema de sponsors Dónde van y en qué ubicaciones y con qué tamaño y colores Y un poco eso es la primera charla con el cliente Para tener un poco la referencia de por dónde arrancar Y en base a eso se van haciendo los primeros bocetos O sea, la misma idea, pero un poco distintos O sea, apuntando por distintos lados Y bueno, de sobre ahí se elige uno de los tres o cuatro bocetos que haya Y se le van haciendo los ajustes finales Pero ya con una idea clara Me imagino que va a haber un montón de filtros de escudería No sé, te presentaron alguien de Williams Vos tuviste que hablar con alguien No sé, te bajaron una especie de manual de marca Como para saber cómo laburan ellos O qué parámetros tenías que respetar ¿Fue algo así o no? Sí, hay manuales de marca de los sponsors que tienen Sobre todo, por ahí algunos no tanto Pero algunos sí De su color o su ubicación, su tamaño Y después, obviamente, una vez que está el diseño terminado O sea, la idea del diseño No es que Williams la dirige Pero sí, una vez que está terminado el diseño La aprobación final la hace el equipo Entonces, nada Hasta que el ok del equipo no está No podemos enviar a pintura el casco Bien, me contestás una pregunta Que iba en la siguiente Que es el material con que se realiza el casco Digamos, más allá de todas las cosas de seguridad Es pintura No es plotter, no es otra cosa A veces es una combinación de las dos Dependiendo del estilo de diseño Por ejemplo, el del casco de Fórmula 2 de Franco Que era el de Bizarrap Es pintura y vinilo y floteo Y después, por ejemplo, el de Fórmula 1 De las carreras de Brasil y México El homenaje a Carlos Reutemann fue casi todo pintura Ok, claro, tenía demasiados tonos blancos, ¿no? Digamos, como que se tornó blanco el casco Claro ¿Ahí cómo fue? Tuviste que también rechequear un montón de, me imagino Fotos de archivo de Lola Reutemann, ¿no? De tratar de ver cómo traer a la época actual Un poco un casco que se diseñó aquí en la década del 90, eso Claro, sí, sí Eso fue más atrás, entre el 70 En la década del 70 70 y 80 Y sí, o sea, cuando surgió esta idea de que para las dos carreras de las más cercanas a Argentina Iba a haber un sponsor muy importante con presencia en el auto y en el casco Con un color muy llamativo Sí Que era el amarillo ese Y bueno, ahí dije, bueno, es ideal Automáticamente cuando me dijeron lo del amarillo dije El casco de Reutemann se me vino a la cabeza El casco de escena también Sí Pero dije, el casco de Reutemann sería el homenaje perfecto para poder hacerlo en esta carrera Se presta todo, o sea, la ubicación de las carreras La cantidad de gente que iba a ir del público argentino Los sponsors que acompañaban con sus colores justo coincidía Bueno, a mí me habían pasado también que eso se encarga Williams Que es el traje de Franco y el auto Cómo iba a ser para esas dos carreras Y dije, bueno, queda todo con una armonía perfecta Y bueno, ahí desde ese primer momento no nos movimos de la idea del homenaje a Carlos Y bueno, después fue pulir detalles de diseño Pero nunca nos movimos de esa idea de ese primer momento Me imagino de aquella conferencia de prensa La cual, vamos a decirlo, te colaste con la gente de campeones Me imagino que se te abren un montón de puertas Digo, tenés la ilusión de, no sé, que te llame alguien de Williams Y te diga, che, ¿por qué no me mandás un boceto? Vos que hiciste el casco, un boceto del auto ¿Puede pasar eso o no? Sí, puede pasar Quizás ahí un poco es más que tenés que trabajar en Williams, digamos No sé si es tanto en modo, digamos, de colaboración Se podría decir esto de Williams, más brico Ok Claro Pero sí, obviamente, que si llega a haber una charla o algo De hecho, sería mi próximo paso el hacer el auto Me encantaría Nada Llegué a la fórmula 1 con el casco Si yo me meto en tu compu ¿Hay algún diseñito del auto de Franco? Sí, eso siempre hay Ok, ya está hecho Estamos charlando con Lucas Brico Es el diseñador argentino, 27 años ¿Tenés, Lucas? Sí Diseñador argentino Quien le ha realizado el casco a Franco Golapinto Te agradecemos tu tiempo en esta mañana Tengo un par de preguntas más Me meto en la parte, digamos, más personal Te saco de lo profesional Contame un poco Hay una foto dando vuelta por todas las publicaciones Que cada vez que te hacen una entrevista Estás ahí con Visa y con Franco Contame un poco cómo es Franco No sé, yo lo noto a través de las entrevistas Un tipo como que podés tener una charla Como la que podés tener conmigo Que corrí en karting dos veces Y el tipo, viste, es piloto de la Fórmula 1 Me parece muy normal ¿Es así? Sí, sí O sea, es tal cual se muestra En ese sentido Bueno, los dos O sea, Visa también es Un pibe Digo, los dos Porque justo en esa carrera que fui Coincidimos que Que fuimos también Que fue también Visa Y que nos pudimos juntar, digamos Las tres partes del diseño del casco Y nada Desde que llegué O sea, por ejemplo A Franco lo había visto personalmente Esa vez en la conferencia de prensa Y después Nunca más Hasta la carrera Y a Visa no lo conocía Y nada O sea Me trataron como si fuese No sé Como si fuésemos compañeros de colegio Parecíamos, viste Nada Súper buena onda Súper atentos Y nada Muy, muy relajados Entonces como que No te hacen, viste Sentir nervioso Digamos Por ahí Con quien estás O Son gente De mucha importancia Hoy en día Sobre todo acá Bah, allá son mundiales Sí, sí, sí Y nada Vos te sentís Como que estás Como que estás Hablando con Con un pibe Que compartís Un fútbol 5 Todas las semanas Sí, sí Podrían estar En un pedestal Tranquilamente Porque tienen con qué Digamos Tipos Millones de escuchas Atrás de Spotify Lo llama Shakira Para que la produzca Y digamos Tranquilamente Te lo podrían hacer sentir Y sin embargo Bueno No, no Cero O sea Cero Ese por ahí No sé Ese estrellado Viste O algo Que uno se imagina De una persona Así de tanta relevancia Pero no Cero O sea Súper tranquilo Súper buena onda Y Nada La mejor siempre Desde que llegué El recorrido Del casco De Franco Digamos Llega a manos De Yo creo Otro de los mejores Deportistas De todos los tiempos Que es Lionel Messi Hay uno de los cascos Que vos diseñaste Que lo tiene Messi Esto es así Sí El de Creemos que llegó El de El de Formula 2 El que tiene Toda la imagen De Bizarrap Ok Y eso fue porque Lionel O le mandó un saludo O le mandó una camiseta Y el dijo Le iba a mandar el casco Claro Sí, sí Así fue Que empezó todo Bueno También Visa Tiene muy buena relación Con Leo Y bueno Ahí trabajaron Para poder hacerle Llegar un casco Sumado a que el casco También tenía Por ejemplo En la parte de arriba Tenía la bandera argentina Con el 10 Sí De Leo Que habían usado En el mundial Y las tres estrellas Entonces tenía ahí Una referencia chiquita Y bueno También se lo aprovecharon Y se lo mandaron Yo me imagino Alguien que está Diseñando En Necochea Por ejemplo Acá Provincia de Buenos Aires Viste Que dice A mí me encantaría Diseñarle el casco A Colapinto Digamos que vos Ese sueño del pibe Que te está escuchando Ya lo cumpliste Vos qué soñás Digamos En tu laburo Hoy Digamos Cuál es tu objetivo Qué pensás Que puede llegar A deparar Toda esta libreta De contactos Que se te abrió De golpe No Hoy como te decía Por ahí el próximo paso El próximo objetivo Sería Diseñar el auto De Fórmula 1 Por ahí Entre el año pasado Y este Como que avancé No sé Diez casilleros En un lapso Muy cortito Pero sí Ese sería Por ahí Mi próximo objetivo De hecho Nada O sea Hice el casco Y a los dos días Ya estaba pensando Bueno Ahora tiene que llegar El auto O sea Como que El disfrute O sea Lo noto Y lo disfruto Valga la redundancia Pero A los dos días Ya estoy pensando Bueno Qué más Lo próximo Claro Qué es lo próximo Lucas Te hago una pregunta Que tiene que ver Más por ahí Con lo sentimental Sí Porque bueno Sé que tu abuela Orgullosa de vos Vos hizo Trámites Como para que Puedas salir También hoy acá ¿Qué sentiste Cuando viste Por primera vez El casco En la cabeza De Colapinto En la carrera De Fórmula 1 O sea Es producción tuya Que está ahí En la televisión Mundial Sí Fue Fue una locura O sea De hecho Si me lo pongo A pensar un poco Es como que todavía No caigo del todo Me había pasado También cuando Cuando fui a la carrera De Fórmula 2 Que lo vi También con el casco Que le había diseñado En ese momento Y nada Yo pude pasar A la grilla De largada Y estar con él Al lado del auto Antes de largar Y verlo con el casco O sea Nada Es como medio irreal Todo Pero sí Obviamente Ver en En estas carreras En particular Que fueron Muy vistas Por los argentinos También Y bueno Estábamos todos Muy pendientes Sumado también A por ahí El gusto La pasión Del automovilismo Que tengo yo De siempre Es como Nada Es como medio loco Ponerme a ver Una carrera De Fórmula 1 Y ver un trabajo Mío ahí Es como medio irreal Todavía Nada Lo mismo que me pasaba Con los autos De TC Cuando los empezaba A diseñar O sea Me acuerdo Cuando me mandaron La primera foto Del primer auto Que diseñé De TC Pintado Me largué a llorar Tenía no sé 15, 16 años Recién cumplidos Creo Y no lo podía creer O sea Era una locura O por ejemplo No sé Ver gente Que se tatuó Los cascos O que se tatuó Un auto De turismo carretera Que diseñé yo O los juguetes De los autos O los cascos O merchandising Todo eso Es como medio Irreal todavía Para mí Y Lucas Si pudieras elegir Otro piloto De Fórmula 1 Para hacer el casco Como te pasó Como te pasó Con Franco A modo ídolo O deseo Por paleta de colores Y A modo de ídolo Digamos De Como me gusta Por su estilo De manejo Y todo Sería Max Bastapen O sea Desde que él Arrancó En la Fórmula 1 Que lo sigo Y dije Este chabón Es muy bueno Y Y bueno Nada Por ahí a él Sería un sueño Y si no Por ejemplo Más por el lado De lo que es el diseño Por ahí sería Norris O bueno En su momento Cuando estaba Richardo Hasta hace poquito Son dos personas Que por ahí Se la juegan Un poco más Con los diseños Digamos Salen un poco De lo común O Botas Valtteri Botas Que por ahí Liberan un poco más La imaginación Para el tema De los diseños Y a veces Está bueno Pero por ahí Con Max Estaría Estaría bueno Trabajar Tenés el Auto Williams Diseñado De Colapinto Decías Por si te llega A tocar Tenés también En esos bosquejos El auto Red Bull De Franco Por si te llega A tocar también Si te dio por ahí La idea O no llegó hasta tanto Por ahora no Por ahora no Yo entiendo Hay una risita Y media Le voy a hacer La última pregunta Y lo vamos a liberar Porque ya entramos En zona peligrosa Lucas De preguntas Que seguramente Vos no querés Que te hagan Yo te voy a hacer La última Y nos vamos a despedir Agradeciéndote Eternamente Que hayas contactado Con nosotros ¿Conocés Neko? ¿Te gusta la playa? No, no pude ir nunca O sea, fui a la costa Pasé una vez Por Necochea Pero no paré Y bueno, nada Obviamente Tengo referencias De ahí Así que ¿Qué te une a Necochea? ¿Tenés familia acá? No, no Pero referencias De varios clientes Y de gente conocida Bueno, Juan También Marquitos Castro Sí, sí Mucha gente De ahí De la zona Y Así que nada Un día voy a tener que parar Dale, dale Cuando quieras Las referencias son buenas Tenemos la mejor playa argentina Mira, nada más Y nada menos que eso Así que te vas a inspirar Acá cuando vengas Voy con la última Voy con la última Yo me imagino Que para un diseñador Para pedirle un bosquejo Un diseño Para el año 2025 Estamos en época Digamos, son 7 de noviembre Vos tenés un tiempo prudencial Digamos, de laburo De pensar ¿Ya hay un pedido? Mejor te voy a hacer así la pregunta ¿Qué pensás que podés llegar a pasar Con Colapinto en 2025? Obviamente Desde el deseo Me encantaría que esté Donde sea Sí Y después Desde los Es verdad que hay pocos lugares ya Pero Como te decía Yo Miro automovilismo De los 3 años Y Puedo darme cuenta De que lo que está haciendo Es muy difícil de hacer Ok Yo miro la Fórmula 1 También Desde que tengo 5 6 años O sea Y Vi un montón de pilotos pasar Eh Pilotos debutantes Y Y Y grandes figuras O promesas Que llegaban Y Y era la burbuja Tres carreras Sí, claro Claro No sumaban nada Se iban O O rompían el auto Todas las carreras Entonces Sé que lo que está haciendo Es muy difícil Y no creo que Que así como lo veo yo Que soy un Simple Consumidor De automovilismo Que no lo vea la gente Que sabe O sea Desde ese lado Tengo una esperanza Más allá de que Bueno Que está difícil Que se van ocupando Lugares Y Quedan pocos Pocos asientos Pero Yo creo que Que debería Debería estar Donde sea Pero debería estar El año que viene Si todo sale bien Lucas Te agradecemos el contacto Hay una teoría Que dice que Cualquier persona en el mundo Está a dos Tres personas De la persona A la cual querés alcanzar Por más que esa persona Sea no alcanzable Yo creo que hoy estuve Más cerca De Franco Colapinto Y de esta alegría Que tenemos todos los argentinos Gracias a esta nota Así que te lo agradecemos Y con Andrés Porneco Por supuesto Invitado aquí A Estación K2 Bueno Buenísimo Si ando por ahí Seguramente paso a tomar unos mates Gracias por la invitación Un abrazo grande Ahí está Lucas Brico Diseñador argentino 27 años Un lujazo muchachos El hombre que tenía en sus manos El diseño del casco De Franco Colapinto El primero El de Bizarraba El de Fórmula 2 El primero con el que debutó En Fórmula 1 El homenaje A Lola Reutemann Bueno De eso charlamos En esta nota del día La entrevista del día Fue presentada por Laboratorio Gavarrino Análisis clínicos